María Antonieta de las Nieves no logró contener la sorpresa que le provocó la noticia del reciente fallecimiento de doña Consuelo de los Reyes, viuda de su compañero Rubén Aguirre. Ay no, ay no, ya no, ya no, porque yo a ella le estimaba muchísimo, era una mujer sensacional, era una mujer que a pesar de las broncas que yo llegué a tener con Rubén, porque pues él quería quedar bien con Chespirito y sabía que si hablaba mal de mí, pues iba a quedar bien con Chespirito. Ella siempre me dio la razón y me dijo, ese egoísmo propio es, bueno ya no te puedo decir lo que es, ay pero una señora Consuelo era una señora maravillosa. La actriz volvió a México después de un retiro de nueve meses por el grave estado de salud en el que estuvo su marido Gabriel Fernández, de hecho ella misma no la ha pasado bien, pues se cayó en Estados Unidos y se lastimó una rodilla, por lo cual llegó al aeropuerto en silla de ruedas. Estuve nueve meses sin trabajar por lo grave que estuvo mi esposo, me puse muy grave yo también, me vino fibromialgia, me inyectaron cortisona dos meses, engordé 20 kilos, que no he podido bajar y ahorita apenas empezamos a trabajar otra vez. Voy a presentar un nuevo libro, desgraciadamente el que presenté aquí me lo pararon. ¿Por qué? Es lo que yo quisiera saber, ¿por qué me lo pararon? Nada más salió, estaba muy bien la venta y antes del mes parado, parado, lo sacaron de circulación. ¿Pero no le han dado ninguna explicación, absolutamente nada? No, pero me imagino de dónde salió el asunto. ¿De dónde cree? Pues mi vida, estoy hablando de toda mi vida y de todos mis problemas que he tenido, pues tú dirás quién me puede haber parado. Y ahora saco un nuevo libro, pero este es didáctico y voy a ir a Colombia a presentarlo. Gracias. 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 Gracias.